¿Qué es la exposición que va a permanecer en el claustro de la Diputación Provincial hasta final del mes de septiembre? Una exposición que para nosotros es importante porque pretende dar a conocer el esfuerzo, el trabajo que se ha realizado por distintas entidades andaluzas de cara a la reconstrucción de Haití. Un territorio que sufrió importantes dificultades en el año 2008 con motivo de las tormentas tropicales, de los huracanes que padeció y que en la Casa del Pobre dos años después sufrió ese terremoto que dio al traste con una parte importante del territorio. En ese sentido desde Andalucía se reaccionó creo que de una manera apropiada de acuerdo con las dificultades que habíamos tenido pero también desde la provincia de Jaén. En ese sentido a través de la Diputación Provincial se han gestionado recursos no solamente de la Diputación Provincial sino también de otros seis ayuntamientos de la provincia y todo ello a través de FANSI, de la Fundación Andaluza para la Soledad Internacional en el que se ha hecho un buen trabajo en la reconstrucción de Haití. En total con fondos que ha administrado FANSI, la Junta Andalucía y otras instituciones han sido casi 1.400.000 euros los que hemos tenido oportunidad de invertir en este territorio que ha sufrido ese importante daño y ese sufrimiento por parte de la ciudadanía. Desde la provincia de Jaén demostramos una vez más que en los momentos de dificultades a pesar de no tener recursos suficientes priorizamos y creo que lo que hace la Diputación Provincial es un claro ejemplo de ello. En momentos de dificultades hemos sido capaces de mantener el presupuesto de más de 600.000 euros dedicados a la cooperación internacional al desarrollo a través y aprovechando por la importante red de ONG que hay en la provincia de Jaén y que tienen como prioridad Iberoamérica y también el Madre.